Héctor Javier Acevedo fue visto por última vez el pasado 1 de junio de 2018 en el paradero de Indios Verdes y el principal sospechoso de su desaparición ya fue detenido, pero su silencio no permite que los familiares de Héctor puedan dar con su ubicación. Esta es la historia. Que lo estamos esperando, que lo seguimos buscando, que no hemos parado. Hemos asistido a reclusorios, hemos asistido ahora sí a donde nos brindan la oportunidad o el apoyo de ir, hemos asistido. Y la verdad, si tú nos estás viendo Héctor, tú sabes que te extrañamos, que te queremos y que te estamos esperando. Han pasado seis años de la desaparición de Héctor Javier Acevedo de la zona del paradero de los Indios Verdes en la Ciudad de México, donde tuvo una cita con José Carlos Cervantes, primo de su esposa Alba Jacaranda Escalante Cervantes. Fue a ver a José Carlos Cervantes Servín para que le iba a asegurar su camioneta, una camioneta Golesport. Le iba a asegurar, entonces él fue la última persona que lo vio, el día primero de junio del 2018. Seis años donde su familia va y viene a Guanajuato, Querétaro, Nuevo Necaxa Puebla, Pachuca Hidalgo, Cuautla Morelos, Veracruz e Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México y el Servicio Forense de Barrientos en Talnepantla, Estado de México, para buscarlo. Ya está detenido José Carlos Cervantes, pero él ha estado aplazando las fechas, pero ahorita creo que ya estamos en espera de que ahora sí den sentencia, si es en realidad responsable o no. En la desaparición de Héctor Javier hay una persona detenida, la cual puede dar la pista necesaria para dar su ubicación. Para esto, su familia le pide el siguiente favor. El daño ya está hecho, ya no hay vuelta atrás, pero si José Carlos se le ablandara el corazón y nos dijera dónde está Héctor, pues la verdad también se lo agradeceríamos. Han pasado seis años con cuatro meses de la desaparición de Héctor Javier Acevedo, que a pesar de que hay un detenido, los policías de investigación no logran descubrir dónde puede estar. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.